Hola de nuevo, soy el Pastor Caballero y con esta tercera clase vamos a completar nuestro estudio sobre el modelo familiar. Estamos hablando que nos proponen diferentes modelos de agrupación familiar que tocará convivir con ellos porque estamos en este mundo. Y le estamos preguntando a los que nos los proponen, bueno, a mí me toca darle espacio a tus modelos. ¿Le darías espacio en tu mente al mío? ¿Le darías espacio en tu mente al modelo que nosotros proponemos basado en la Escritura? Si eres una persona de mente abierta deberías dar espacio también a este otro modelo que muchos estamos viviendo con mucha bendición y con mucha alegría. Debería caber en tu mente esta opción de agrupación familiar basada en la Escritura en la que Cristo nos refleja al Padre y nos muestra su protección y su amor. El Padre de familia refleja a Cristo ante la esposa y la protege. La esposa refleja la autoridad de Cristo y su esposo sobre sus hijos y los protege. Y los hijos de mayor a menor van siendo cada uno bendición y autoridad para el siguiente. En el modelo bíblico incluso el orden de los hijos implicaba el orden de autoridad, aún en el modelo escritural. Y eso que nos suena a veces tan negativo, eso de que hayan escalas de autoridad, eso de que haya jerarquías que nos molesta tanto, en nuestro modelo es necesario, es necesario que haya esa escala de autoridad. ¿Por qué es necesario? Entre otras cosas, por todo lo que te he explicado en las otras dos clases, pero te voy a dar un detalle más. Porque por esa misma escala de autoridad, que va desde el piso mismo hasta el cielo, por esa escala de autoridad es que desciende la bendición de Dios. Como dice el Salmo 133, hablando de autoridad, hablando de Aarón el sacerdote, el Salmo 133 dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice como el aceite que desciende de la cabeza a la barba hasta el borde de las vestiduras. En esa línea de autoridad que es llamada Aarón, la vara de Aarón, la vara de autoridad. En esa línea de autoridad, por esa misma línea de autoridad, desciende la bendición de Dios. Jacob tuvo un sueño una noche y la escritura nos cuenta en Génesis 28.12. Y soñó y hay aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y hay aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y el siguiente versículo dice que en lo alto de esa escalera estaba Dios. Esa línea, por mucho que suene negativo, esas jerarquías de autoridad que están establecidas en la familia de parte de Dios, tienen como propósito ser esa escalera que va del suelo al cielo y que permite llegar hasta Dios. Y por donde suben todas nuestras peticiones, pero también por donde bajan las bendiciones de Dios. Ese Dios que ha decidido bendecirnos y entonces por donde nos va a bendecir. Si tú tienes otro tipo de establecimiento familiar, pues muy seguramente no hay por donde decante y descienda esa bendición que Dios tiene para tu vida. Es importante que entiendas eso, porque ese es también el propósito. Que cada uno sea la imagen del que está más alto para el que está en su siguiente condición. Cristo es la imagen de Dios para nosotros. Se espera que el padre entonces sea la imagen de Cristo ante su esposa. Se espera que la esposa proyecte la imagen de su esposo y de su señor a sus hijos. Y que el hijo mayor se convierta en un modelo que le muestre a Cristo a sus siguientes hermanos. Y así toda la familia va llevando ese orden precioso en el que cada uno está haciendo una clase de teología ambulante. Y que puedan decir nuestros hijos, todo lo que he aprendido de la vida espiritual no ha sido tanto por lo que el pastor enseñó en la iglesia, sino por lo que mis padres me mostraron en casa. Ellos me mostraron a Cristo Jesús. Que incluso un hijo menor puede decir, mis hermanos también me enseñaron rasgos del carácter de Cristo, que solo los pude haber aprendido conviviendo con ellos. Es importante que entendamos ese orden de la línea de imagen. Cada uno será la imagen de la fuente de su autoridad. Finalmente estaremos todos mostrando la imagen de Dios, inclusive a nuestros vecinos y amigos. Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una familia que alumbra. Esta es una familia que emana luz. Ese orden maravilloso. Yo sé que hay personas reacias cuando hablamos de jerarquía, de autoridad, de orden, de que uno sea cabeza del otro, pero es nuestro modelo, está en la Escritura, fue impuesto por Dios, los hemos experimentado y hemos tenido un éxito maravilloso implantando ese modelo. No estoy diciendo que tú lo vivas, estoy diciendo que tiene que caber en tu mente, así como estás pidiendo que tantos otros modelos quepan en la nuestra. Este tiene que caber también en la tuya. Ahora, esta es la forma en que debe ser. Las otras maneras son un caos, son un desorden. Las otras maneras son una contradicción. Cuando un hombre quiere que su esposa se someta a él, pero él no se somete a Cristo Jesús. Imagínate eso. Está rompiendo la autoridad. Si él no quiere someterse a la autoridad de Cristo Jesús y sin embargo quiere tener autoridad sobre su esposa, esa autoridad no viene de arriba, esa autoridad está viniendo de abajo. Si viniera de arriba, esa autoridad vendría a través de Cristo Jesús. Cuando un esposo dice, quiero que mi esposa se someta a mí, pero él no está sometido a Cristo, a tener una relación con Dios, que lo haga ser esa persona cuidadora, amorosa, tierno, protector. Él no quiere tener relación con Dios, quiere vivir como se le antoja y aún así quiere tener autoridad. Pues esa autoridad que él está queriendo tener no viene de Jesús. Y si no viene de Jesús, no viene de arriba, entonces está viniendo de abajo. Cuando la esposa quiere tener autoridad sobre sus hijos y quiere incluso someterse a Dios, pero no quiere someterse a su marido, entonces está rompiendo la línea que viene de arriba. Si quiere tener autoridad sin estar sometida a su esposo, esa autoridad no viene de arriba, esa autoridad viene de abajo. Unos hijos que quieren ser bendecidos sin someterse a los padres y quieren ser bendecidos y quieren exigir derechos sin respetar la autoridad que ellos tienen. Esa autoridad, si viniera de arriba, vendría a través de sus padres. La autoridad que ellos quieren tener está viniendo de abajo. ¿Cuál es el problema anexo a eso? El problema anexo a eso es que si la autoridad viene de abajo, entonces no viene del cielo. ¿De dónde viene? Si no viene de abajo, viene del infierno. Y si viene del infierno, si viene de abajo, no trae bendición. Del infierno no viene bendición, viene descastigo y maldición y malas prácticas y malas consecuencias. Ahora, otra consecuencia más, que vale la pena mirar con atención y preocuparse. ¿Recuerdas cuando la autoridad venía de arriba y cada uno era imagen del anterior? Y Cristo es imagen de Dios Padre y el padre de familia es la imagen de Cristo ante la esposa y la esposa es la imagen de su esposo y de Jesús ante sus hijos y el hijo mayor es la imagen de sus padres ante sus hijos menores. En nuestras épocas anteriores, cuando los padres se ausentaban, quedaban encargados los hijos mayores y tenían la autoridad de los papás y le reflejaban a uno de los papás y actuaban incluso como papás en la ausencia de ellos. Esa era la decantación de la autoridad. Pero en este modelo, la autoridad viene de abajo. Y entonces la imagen también viene de abajo. Y entonces, empezando por tus mascotas, para ser exagerados, tus mascotas empezarán a actuar y te desesperas. Dice, es que ellos actúan como perros y gatos. Todo el tiempo están peleando como perros y gatos. Dice, ¿no será que es que es un perro y un gato? Y por eso pelean como perros y gatos. Pero ese no es el problema. El problema es que si la autoridad viene de abajo, esa conducta, esa imagen, pronto estará teniéndola también los hermanos que estarán en conflicto como perros y gatos. Y también entrará la pareja en conflicto. Y cada uno no será la imagen de Dios para el otro, sino cada uno será para el otro la imagen del infierno mismo. Y volteas a ver a tu esposa en la noche y te encuentras que el rostro de ella es duro para contigo. Es amoroso para con los niños, pero duro para contigo. ¿Qué pasa con esa línea de autoridad? Si viniera de parte de Dios, cada uno sería la imagen de Dios para su siguiente. Pero si no viene de parte de Dios, viene de parte del infierno, cada uno es la imagen del mal para el siguiente. Cada uno aterra al siguiente. Si no es la línea de autoridad correcta, la autoridad entonces no viene de arriba. Ahí en esas familias donde los que mandan son los niños, los niños deciden si pueden ir a vacaciones o no, si pudieron ir a la iglesia o no pudieron ir. La línea de autoridad entonces viene de abajo. Ah, y no pudimos hacer mercado porque el niño hizo un berrinche a la entrada del mercado y entonces no pudimos hacer las compras. ¿Quién decidió? El niño decidió. Él es la autoridad sobre todos, entonces la autoridad viene de abajo. Y si viene de abajo, no viene de Dios. Peor. Hay casas donde la decisión la toman las mascotas o los animales. Pastor, no pude venir a la iglesia porque no hubo quien me cuidara el gato. Quiere decir que el gato decidió que no vinieran ustedes. Esa autoridad está viniendo de abajo. Esa autoridad no está viniendo de Dios y cada uno se convierte en una imagen negativa para su siguiente. Cada uno se convierte en una imagen de terror. ¿No sabes qué hacer con tu niño? ¿Qué conducta? ¿Qué reacciones tan extrañas de ese niño? Niños con unos temperamentos tan difíciles que para orar por ellos, para liberación, toca decir, niño, sal de ese demonio. Porque eso es lo que uno ve en ellos. Porque la autoridad está viniendo de abajo. ¿Qué ha faltado ahí? Correa. No. Hace falta la presencia de Dios y la presencia de Dios viene de arriba para abajo. Hace falta un padre que refleja a Cristo, a su familia. Hace falta una madre que refleja a Dios, a su familia. Hace falta hermanos que reflejan a Dios, a sus siguientes hermanos. Y aún hasta el último sobre sus mascotas refleja la autoridad de Dios como al principio en la creación. Es importante para nosotros que entendamos que la línea de autoridad debe venir de arriba. Entonces, cuando estoy proponiendo, más que proponerle un modelo de familia en particular, le estoy proponiendo un modelo de línea de autoridad. Una familia que depende de Dios, en la cual Dios es lo primero, en la cual Dios es lo más importante, en la cual Dios es la autoridad. Sé que puede sonar un modelo un poco estrambótico para algunos, pero ese es el modelo sobre el cual dice la Escritura en el Salmo 133, el Señor envía bendición y vida eterna. Más que sobre el modelo, porque le dije que pueden inclusive faltar algunos de los integrantes de la familia, el enfoque, enfocado en Dios. Puede que cueste trabajo entenderlo, puede que te cueste trabajo aceptarlo. Ni siquiera te estoy pidiendo que sea ese el modelo o el concepto de familia que tú tengas. Lo que estoy diciendo es, aquellos que nos piden que sus diversos modelos de agrupación familiar nos quepan en la mente, nosotros le estamos pidiendo que al menos este, que nosotros vivimos, que experimentamos y que disfrutamos, que al menos ese quepa en la mente de cada uno de ustedes también. Quiero terminar este estudio haciendo una sencilla oración, si me lo permite. Señor que estás en el cielo, quiero bendecir tu nombre y darte gracias por tu misericordia, por la bondad con que nos miras. Y por esa actitud de amor y cuidado que tú tienes sobre la persona de Cristo y a través de Cristo lo tienes sobre nosotros. Permítenos continuar esa línea de decantación de bendición. Permite Dios mío que la bendición que el Padre ha dado sobre Cristo Jesús y Cristo Jesús sobre mi vida, sea extendida de mi parte sobre mi esposa. Y yo sea cuidándola y bendiciéndola, y sea para ella la imagen de Dios. Permite que mi esposa, Señor Dios mío, bendecida por la bendición que se decanta desde tu trono, también sea la imagen tuya para nuestras hijas. Y que también ellas vean en su mamá la conducta de una mujer temerosa de Dios. Y la bendición tuya les cubra. Y que mi hija mayor sea una imagen de Dios para mi hija menor. Y así, hasta donde tú permitas que lleguemos, pero que nuestra línea de autoridad y bendición proceda de tu trono, no como los diferentes planteamientos que nos presentan hoy, donde la línea de autoridad viene de abajo hacia arriba, y por lo tanto no viene del cielo. Dios mío, permite Dios, Padre Celestial, que tu espíritu sea cimentando esta palabra en el corazón de cada persona que la ha escuchado, depurándola y filtrándola según tu voluntad. Pero, Padre Celestial, ese modelo que tú has propuesto, ese modelo que bendice nuestra vida cada día, y el que creemos seguir viviendo, la gloria sea para ti por siempre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, gracias por ver esta corta serie. Espero que le des like, espero que compartas este video con otras personas, espero que te suscribas también, y estés siempre pendiente de todo lo que estaremos publicando para edificar tu vida. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Ese es el deseo sincero en el corazón de este tu servidor, el Pastor Caballero. Muchas gracias.